El espacio Carta Abierta, convocante de acto absoluto, tiene el orgullo de darle la palabra al compañero Rubén Tri. Compañeras, compañeros, como ya se ha dicho, en todo el país se están realizando este tipo de reuniones. Reuniones de reflexión, reuniones para organizarnos, reuniones de lucha. Quiero hacer una comparación entre las convocatorias que se nos hacían en la época del triunfo, es decir, en la era que iba del 2003 al 2012. La comparación con las convocatorias que se hacen ahora o que nos hacemos ahora. Porque nos habíamos acostumbrado mal. Las convocatorias que se nos hacían en la era del triunfo eran convocatorias para festejar. Eran convocatorias fiesteras. Y estaban muy bien. Festejábamos, gozábamos, nos alegrábamos. Pero con eso perdíamos un poco la musculatura de la lucha. Parecía que el triunfo estaba completamente asegurado. Ahora nos damos cuenta que el triunfo no estaba asegurado. Estas convocatorias ya son diferentes. Estas convocatorias son de lucha. Estas convocatorias son de enfrentamiento. Coincido con el compañero que acaba de hablar. Estas convocatorias son convocatorias de guerra. Son convocatorias de lucha. Porque, compañeras y compañeros, no creamos que la derecha derecha, la que está en el gobierno, es democrática. No lo es. Nunca lo fue. ¿Ustedes se creen que nos van a dar ganada las elecciones simplemente porque tenemos más votos? No lo van a hacer. Por eso es que nosotros tenemos que crear una fuerza que haga que realmente se acepte cuando nosotros ganamos las elecciones que nos den la victoria, pero eso solamente lo vamos a lograr si creamos esa fuerza. Y se trata de esa fuerza que ahora se llama empoderamiento y que yo prefiero llamarla poder popular. Lo que debemos crear es esto, es el poder popular. Ese poder que se crea desde abajo, ese poder que se crea en reflexiones, que se crea en reuniones, que se crea en esas reuniones en las cuales aprendemos a ponernos de pie, en la cual aprendemos que si nosotros no nos ponemos como sujetos realmente libres, nos ponen a nosotros. Y cuando nos ponen, no nos ponen como sujetos, sino como objeto. Todos ustedes saben lo que significan que te lleven puesto. Y nosotros no vamos a permitir más que nos lleven puesto. Nosotros pertenecemos a las luchas del campo popular. No son luchas que las comenzamos nosotros, ni son luchas que terminan con nosotros. Son luchas que comenzaron hace mucho tiempo. Son luchas de las montoneras federales, son luchas de los anarquistas, son luchas de los comunistas, son luchas del primer peronismo, son luchas de la década del 60 y del 70, son las luchas de la madre de Plaza de Mayo, son todas esas luchas las que están presentes en nuestra lucha. Nosotros estamos en la etapa de la reconstrucción del movimiento nacional popular latinoamericanista. Ese movimiento popular que es un sujeto que se construye, que como sujeto sabe de derrotas y de victorias, pero que sabe levantarse de cada derrota hacia nuevas victorias. Y por eso nosotros vamos hacia nuevas victorias. Y las vamos forjando en estas reuniones, que son reuniones de distinto tipo, que como se comentaba acá, son reuniones que se realizan en todo el país, pero cada una de esas reuniones son reuniones diferentes. Porque algunas son fundamentalmente para pensar, otras son para tomar fuerza. Porque nosotros necesitamos estos momentos. Necesitamos esos momentos en que nos sintamos parte de un proyecto colectivo, en que nos sintamos parte de una construcción colectiva. Ayer o anteayer, escuchando uno de los poquísimos realmente pasajes de la televisión que uno puede ver, que es el de Silvestre, escuchaba a un tal Boyano que cuando se trató del tema precisamente de los ojeros, dijo con todo desparpajo, eso es una propiedad privada absolutamente y con eso hago lo que quiero. Esa es la concepción. Propiedad privada. En realidad no hay ninguna propiedad privada que no sea propiedad robada. Realmente eso es una propiedad que se ha construido colectivamente. Y eso se borra totalmente y entonces quieren hacer lo que quieran realmente con esa propiedad, es decir, con ese poder que han acumulado. Contra eso nosotros estamos luchando. Nosotros no reconocemos ese tipo de propiedad privada porque toda propiedad privada es al mismo tiempo propiedad social. Y nosotros nos apropiamos de un determinado espacio de esa propiedad social. Y tenemos que crear la gran propiedad social de la Argentina de la cual participe todo el pueblo. Ese es el gran proyecto en el cual nosotros nos encontramos absolutamente comprometidos. compañeras y compañeros hemos sufrido una derrota pero no estamos derrotados. Hemos sufrido una derrota pero seguimos en la lucha y creemos, sí, creemos que vamos a triunfar. No nos prestemos al chantaje y tratemos de clarificar todo aquello que se nos está transmitiendo por los grandes medios de comunicación que están todos o absolutamente todos en manos del poder dominador. Se nos quiere hacer creer que los narcos andan por acá que nos están aprestando absolutamente y por eso hay que crear esa ley de emergencia de seguridad. Una emergencia de... Es decir, quieren transformar ya prácticamente la ciudad de Buenos Aires las han transformado en una semi-cárcel porque hay que andar ahora nuevamente con el documento de identidad en la mano. Quieren transformar el país en una cárcel. No tenemos que permitirlo de ninguna manera porque la verdadera libertad la creamos nosotros desde nuestra fuerza. La creamos nosotros en la medida en que nos vayamos construyendo o vayamos reconstruyendo el movimiento nacional popular latinoamericanista que es el movimiento en el cual nosotros podemos realizarnos plenamente como personas. Compañeras y compañeros muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado de expresarme. muchísimas gracias realmente por poder sentirnos juntos por poder sentirnos vivos por poder sentir que la victoria es posible que la vamos a tener y por eso compañeras y compañeros hasta la victoria siempre. Rubén Gris. Rubén Gris.